En la populosa arteria citadina Calzada de Dolores inauguró la Unitienda que comercializará con los diferentes actores económicos de Cienfuegos. Durante esta apertura la presidenta del OSDE en el grupo Industriales, Marlene Nodal Rivas, se interesó por las acciones a implementar aquí para el uso del comercio electrónico. Las máximas autoridades del partido y el gobierno en el territorio también conocieron acerca de los retos que afronta el nuevo establecimiento. Esta Unitienda pretende también, en los casos que sean necesarios, comercializar de manera minorista productos a través de ferias de oportunidades. También es un objetivo realizar ventas de manera sistemática a todos los actores de la economía. Por su parte, algunos de los clientes Cienfuegueros contactaron con su principal proveedor, que ahora le facilita este intercambio comercial. Ya en la provincia hay varios proveedores que nos protegen de alguna manera. Realmente todavía no se llega a satisfacer la demanda. Es una cosa lógica, sabemos la situación económica por la que está atravesando el país. Pero sí estamos realmente atendidos en un alto por ciento de posibilidades. Para nosotros es muy provechoso porque hay muchos artículos a buenos precios que nosotros podemos adquirir a mayoristas para nuestros trabajadores y nuestros propios inmuebles que tenemos como empresa. Y creo que tienen muy buenos precios y es muy ventajoso para nosotros los cuentapropistas que tengamos un lugar donde podamos adquirir nuestros productos. Se establece un importante enclave comercial para las ventas a clientes asociados a diversas gestiones económicas. Una oportunidad para acercarles lo utilitario e imprescindible en el trabajo que desempeñan. Mayelin del Sol, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.